¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, Carla. Hola, Carla. Hola, Pablo. Hola. Estamos muy contentos de otra emisión de Taller en Casa para aprender a hacer cosas. Hoy nos quedamos en casa, pero seguimos aprendiendo, porque hay mucho que hacer. Por supuesto, tenemos de todo que hacer y también vos te podés comunicar con nosotros. Arroba TV guión bajo pública es nuestro Twitter y es nuestro Instagram con el hashtag Taller en Casa. Nosotros te leemos, te vemos los videos, todo. Y queremos tus videos. Queremos tus videos con preguntas, pero también con lo que estás haciendo. Si estás en una escuela técnica, mejor todavía. Mándanos videos por WhatsApp al 1136268182. Exactamente. Muchachos, vamos a arrancar con tutoriales en casa. Claro que sí. Vea un poco de miedo, ya les aviso. Vea un poco de miedo, pero bueno, una de las cosas que podemos hacer en casa es el arte. ¡Ay, Dios! Ser un poco artista. Ese artista que teníamos guardado hoy que estamos tantas horas. ¿Por qué no sacarlo a pasear un poco? ¿Por qué no aprender a dibujar, a pintar? Y nosotros no somos muy buenos en eso. No, no, no. Esto es todo un desafío lo que tiene. Diego Greco es ilustrador y está con nosotros desde su casa. Y de verdad que es un desafío porque no te hace una idea, Diego, lo mala que yo estoy dibujando. O sea, me da mucho miedo este pizarrón. Hola, Diego. ¿De verdad nos vas a enseñar? Sí, sí, obviamente. La idea es que aprendan con figuras simples a poder empezar a plantar distintos personajes. Dale, dale. Primero, saludos a todos. Buenas tardes y gracias por invitarme. Un placer. ¿Quién va a estar dibujando? ¿Van a dibujar todos? Diego. Sí, yo... Golombek, el científico. Vamos a intentar. Bueno, acá tengo una pizarra. Vamos a intentar hacerlo. Bien, es sencillo. La idea... Yo acá preparé un personaje que le puse tallercito. Es una persona que después de ver el programa de ustedes trata de hacer lo que se enseña. Muy bien. Y por ahí parece difícil, pero la idea es con figuras simples y que por ahí me podés ir siguiendo. Es ir a trabajar, empezar a trabajar al personaje. Ok. ¿Vos decís que nosotros vamos a hacer eso? Sí. Ya eso que acaba de hacer es tremendo. Igual, para que... Ahí lo borré del círculo. Gracias. No hace falta hacer el círculo perfecto. Pueden hacer un círculo más... Un óvalo, o sea... Vayan probando. Acepto. Acepto el desafío. Mirá, mirá, mirá. Vamos. Lo que sale, sale. A ver. Sí. Vamos. ¿Me puedo copiar desde al lado? No. Perfecto. Ahí ya con eso tenemos la cabeza. Después vamos a usar para el cuerpo... Y vos lo decís. Para el cuerpo vamos a usar un cuadradito, mirá. Ah, yo siempre uso palitos. Y quedan muy delicados, quedan. Un cuadradito. Basta, me copio, es tremendo. Conte, conte. Basta de mirar al señor, eh. Y las piernitas hacemos dos rectangulitos. Perfecto. Un poco más largo que ese cuadradito. Tenemos un círculo, tenemos un cuadrado y tenemos dos rectángulos. Hermoso. Todo con formas básicas. Perfecto. Bien. Hay rectángulo. Formas básicas. Es que todo trabajo arranca así. Desde el más simple hasta el más complejo arranca con formas básicas. Estoy nerviosa. Yo estoy muy orgulloso por ahora, eh. Venimos bien, ¿no? El mío es medio retacón. No pasa nada. No pasa nada porque la idea no es que quede igual al que estoy haciendo yo. La idea es que quede su personaje. Ok. Bien, Pablo. Ahí te vi. Muy bueno. No, le dijiste bien a él. No estaba. ¿Por qué? No vale. No digas nada hasta que terminemos. Conte. Bueno, bueno. Conte a lo suyo. Yo estoy desarrollando mis habilidades. A ver los del fondo, por favor, que no puedo prestar atención. A ver. Ahora le vamos a tratar de hacer la carita. Vamos a usar. Fíjense que son figuras muy simples. Círculo para el ojo. Sí. Círculo para el otro ojo. Y un triangulito para la nariz. Si quieren, anímense a hacer otra nariz. Yo borro la mía y miren. Hacemos otro medio círculo. A ver. Palito. Vamos a hacer un triangulito de la nariz. Esto se está viendo. No se ve, por suerte. Se ve poco. Yo no llego a verlo, pero imagino. Nada, sí se ve. Mejor, mejor. Ahí tengo la tele prendida y lo veo bien. Yo espero que la gente lo esté haciendo en su casa y mucho mejor que nosotros, seguramente. Pero... Si podemos, nosotras puede todo el mundo. Razonable. Bien. Llegamos a la nariz. Tranquilos. La oreja también es un círculo. Sí. Pero, o sea, yo acá lo que estamos haciendo nosotros se llama boceto. Es tratar de, con figuras simples, empezar a darle un poco de aspecto a nuestro personaje. Y la boca es un medio círculo. Un poquito inclinado para que quede medio, un poco canchera la sonrisa. A ver. Nunca se vea tanto, Diego. ¿Viste? Es un montón. Es que no hay que perderle el miedo. Tiene como una expresión esto. ¿Sí? Estoy maravillada. ¿Viste? Bueno, y la gorra es un cuadrado con una línea para hacer la visera. Esto es, las primeras partes simples. Después las vamos a ir acomodando un poquito. ¿Así? Profe, 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 profe. Ah, no. No, esto ya no vale. Yo decidí no hacerle pelo, ponerle anteojos y que sea Golombek. No, bueno. Ya lo hizo Golombek. Es Golombek. Lo voy a hacer el moño también. A ver el moño. Qué canchero. Bueno. El técnico. Y las manitas hacemos como dos alambrecitos y le ponemos un circulito. Eso es como para empezar. Después lo que hay que hacer es empezar a decorarlo un poquito. Ponerle el pelito. Que pueden hacer lo que ustedes quieran en su cabeza. ¿Y la otra? Si voy muy rápido me dicen, ¿eh? Ah, pelo. Me falta pelo. Ahí va. Porque encima... Sí, puede quedar. Encima no veo. Ahora las pupilas. Claro. Los dientes. El mío tiene que tener rulos y canas, mi amor. Como yo. ¿Qué me falta? Ah, me faltan las pupilas. Están todos re avanzados. Me distraje. ¿Qué pasó? No estás prestando atención a los... Basta. No nos retardes. Pupilas. No nos retardes, dice el otro. Muy bien. ¿Venimos bien? Muy bien. La sonrisa. Bueno, y después hay que ponerle los piecitos que son dos rayitas. Y darle un poco más de grosor a esos alambrecitos que usamos como para hacer los bracitos. Esto está mal, ¿no? Esto está mal. ¿Ven a los piecitos? Ahora los piecitos. Me indican. Te quiero. Para mí, Diego, si me lo querés pedir, te lo firmo, ¿eh? Este es un Golombek. Ay, es hermoso. Mirá el Golombek que hice. Es muy hermoso. Es muy hermoso. No te banco. No te banco todo lo que hizo. Me da bronca. ¿Vos decís que si yo le pongo barba es un fábregas? ¿Sabés qué puede ser? A mí no me salió nadie. Voy a intentar. Porque hice unos personajes parecidos a unos conductores. Con figuras simples también. Pero bueno, ¿estamos bien? Estamos bárbaros. Jamás había llegado a tanto, realmente. Yo tampoco, te juro. Ahora se puede empezar a decorar. Lo estamos haciendo medio básico, pero se le puede poner un moño o el cuello de la camisa. Se le puede pintar el pantalón. Yo lo estoy haciendo como si tuviese un lápiz ahí. Por eso se ve todo rayado. Le relleno los brazos porque me salieron desastrosos. ¿Los brazos? Sí, los brazos. Con lo pavos que eran. Nada, pero... A ver. Muy bien. Está muy bueno. Pablo le está metiendo de todo. Quiero ver el de Pablo después. Mirá, el biólogo está haciendo experimentos. Greco, hice... Es un espectáculo, Pablo. Con tu ensayo. Ay, no te banco todo lo que hiciste. No tiene ojos, perdoname. ¿Qué tiene? ¿Antiojo de Sol? Disculpame. El señor Gorombel. El técnico con la llave, por supuesto. Ay, ellos se hacen entre ellas porque saben dibujar. Bueno, perdoname, pero a mí esto me gusta. Me parece que me salió bastante bien. Para mí te estás tirando mucha tierra encima, Carla. Para mí está muy bien ese dibujo. Realmente. Las instrucciones... Para mí está perfecto. Sí, sí. Con instrucciones... No, no, le hice una camisa. Escuchame. Muy bien. Está genial. Yo me lo llevo. Yo aclaro que me lo llevo. Hacé algo distinto. Perdón. Sí. No, es que hacé algo distinto en la mano. No sé, ponle una flor, ponle lo que quieras. No, no, no. Palabras mayores. Palabras mayores. Muy bonito. Excelente. Para mí está muy bien ese dibujo. Diego, ¿pero nos mostrás a nosotros? ¿Crees que con formas así llegaste a nosotros mismos? Dice a unos personajes, no sé si lo llegan a ver. ¡Ah, no! ¡Me encanta eso! Me alegro. ¿Por qué lo hiciste tan pelado a Pablo? Porque quedas más atractivo. Sí, es cierto, es cierto. ¡Ay, qué lindo! ¡Me encanta, espectacular! Muy bueno, y es cierto. Fíjate las formas. Un círculo, un triángulo y un cuadrado. Exactamente, y un cuadrado. Hermoso. Espectacular. Un genio, Diego. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Te pueden seguir en Escuela por Arte, en tus redes, que seguramente das muchos de estos consejos y tips para aprender. Constantemente estamos dando consejos. Así que, bueno, cual cosa me sigue y el que se animó en casa a hacerlo nos puede etiquetar y lo compartimos en nuestras redes. Excelente. Gracias, Diego. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.